¿Qué ocurre en Aguascalientes? Indudablemente algo está pasando en Aguascalientes. Mientras las condiciones a nivel nacional son de pronóstico reservado, ante la intentona 4-teísta por aplastar al Poder Judicial, la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, un sexenio federal que arranca con violencia del narco y coches bomba que aquí y en China son terrorismo, además de una presidenta que siente que ella es el Estado, aquí otro es el panorama. Ayer sorprendió gratamente la confianza depositada en Aguascalientes y en la gobernadora Tere Jiménez por empresarios que, sin dudarlo, anunciaron la construcción de un nuevo parque industrial con una inversión de 470 millones de pesos. Su apuesta deja ver la confianza en la llegada de nuevas empresas, principalmente de ramo automotriz y aeroespacial. Nadie arriesgaría su dinero en infraestructura que permaneciera ociosa, eso es claro. Los empresarios son muy nerviosos por naturaleza, no dan saltos al vacío y en Aguascalientes han encontrado seguridad, estado de derecho, un excelente clima laboral, paz social, tranquilidad y un estado en crecimiento. No por nada, COMPAS permanece operando. Pero lo más importante es que la gobernadora Tere Jiménez ha entendido la importancia de generar y de mantener esas condiciones que permiten a empresas nacionales e internacionales establecerse o expandirse en entidad. Esto no es producto de la casualidad, sino de entenderle a la política, de mantener un compromiso con los ciudadanos y de poner manos a la obra. Y esto, Tere Jiménez lo ha entendido a la perfección.